A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas All the love and joy in my heart Feliz Navidad I wish you a Merry Christmas Feliz Navidad No one ever can destroy Feliz Navidad The love I got for you In the heart of mine Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.